Música Hola muy buenas tardes, nosotros seguimos aquí con más noticias en Echichuca News El día de hoy nuestro reportero Ricardo López nos tiene preparado una noticia con mucha diversidad Así que veamos que nos tiene Hola muy buenas tardes, nos encontramos aquí en el parque de la mejorada entre las 10 y 50, 57 y 59 en el centro de Mérida Donde podemos creer que se está realizando aquí en mis espaldas el bazar a favor de los derechos LGBT En donde puedes encontrar artículos de todo tipo, como joyería, antojitos, ropa nueva y de segunda mano Para chicos, chicas y chiques, cubrebocas personalizados y artículos de belleza En nuestra aventura por la bazarita, Drahalumi nos mencionó que es un bazar de completo apoyo a los artistas locales Donde hay una mente apto para todo público e invita a quien desea dar su vuelta en la bazarita Es completamente aceptado Se hace como una vez al mes Mayormente el bazar es para que los emprendedores vendan Y si les gusta, pues que apoyen a sus artistas locales y a sus emprendedores locales A las 4 de la tarde comenzó el show del famoso artist drag En donde se invita al público en general a hacer una pasarela Y hasta los niños pueden participar Esto y más puedes encontrar en la llamada bazarita LGBT Yo soy Ricardo López para Yucan News Muchísimas gracias Ricardo López por esta increíble noticia Nosotros vamos a ver los cortes comerciales y volvemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!